Tierra Can Cómo me duele entender que esto se puede acabar Otras parejas no llegan al final Y se juraron amor de verdad Yo quisiera que tú y yo no perdamos el amor Que noche a noche aumente más y más Y que por siempre nos tratemos igual Igual, igual, igual Como cuando éramos novios Que muchos besos pedí Como la primera noche Que te entregaste a mí Como la ansiosa espera De un hijo que iba a venir Como los días tan hermosos Que tú me haces vivir Tierra Cali Tierra Cali Que noche a noche aumente más y más Y que por siempre nos tratemos igual Igual, igual Como cuando éramos novios Que muchos besos pedí Como la primera noche Que te entregaste a mí Como la ansiosa espera De un hijo que iba a venir Como los días tan hermosos Como los días tan hermosos Que tú me haces vivir Como cuando éramos novios Como cuando éramos novios Que muchos besos pedí Como la primera noche Que te entregaste a mí Como la ansiosa espera De un hijo que iba a venir Como los días tan hermosos Que tú me haces vivir Y que tú me haces vivir